2.000 Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos, o sea, que eran dos cosas 1.000 1.000 1.500 Menos 1.200 999 Casi 700 Casi 100 No 750 Menos 750, 690 Menos 720 Menos 600 Menos 699 Menos 500 Menos 400 Más o menos 499 Menos 420 Menos 399 No 418 No 420 No 420 Menos Menos 320 Menos 415 Menos 250 Menos 180 Menos 90 Menos 50 Ahí más o menos 55 Más o menos 49 49 Más o menos 60 No 20 Más o menos 10 No 18 No 68 No 15 15 No 35 No 16 No 99 Mucho Díganos 04 No 60 No 40 No 5 58 No 0 0 No 0 0 1 ¡Sí!